Hola soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre dale like ¡Suscríbete al canal! Y no puedo poner mi nuevo aspecto, le doy el nuevo aspecto y no me deja el caso chicos, como les digo, en esta ocasión les voy a enseñar a como ponerlo, la verdad es que es super sencillo chicos, pero bueno, espero que pues básicamente toda la gente que esté viendo este video chicos, apoye el video con su like, que realmente yo los trato de ayudar chicos Y pues solamente espero de que ustedes me agradezcan con un simple like, que la verdad no les cuesta absolutamente nada, vamos a ver cuanto apoyo tiene este video y si yo veo que tiene mucho apoyo voy a seguir trayendo así videos épicos para ayudarlos y todo ese pedo Así que chicos vamos a darle y pues nada chicos, ya saben no olviden dejar su like, la gente que no esté suscrito chicos no olviden suscribirse al canal, se los agradecería un montón la verdad es que somos aquí la Android Army y somos una increíble familia Y pues si quieres formar parte de ella solamente tienes que suscribirte y ya formas parte de esta increíble familia, hashtag la Android Army ahí por echada chicos Pero bueno, vamos a lo que voy diciendo, lo primero vamos a ocupar lo que voy diciendo una aplicación chicos, la cual se las dejaré en la descripción para que se la descarguen, esta aplicación se llama APK Editor chicos Esta aplicación la vamos a utilizar el día de hoy y pues nada chicos, esta aplicación nos va a ayudar bastante, solamente abrimos esta aplicación y pues como les digo chicos, pues básicamente se llama APK Editor Y pues solamente tenemos que hacer aquí chicos, le damos aquí en seleccionar un APK instalado chicos, y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar Minecraft Pro Edition, le damos en edición básica Y pues vamos a lo que voy diciendo, venirnos para acá, como les digo esto es muy sencillo, solamente sigan los pasos, si se traban en algún paso solamente regresen al video y listo chicos Y bueno, una vez que estemos aquí lo que vamos a hacer es solamente nos metemos en AdSense y aquí nos vamos a meter en Resource Packs, aquí lo que vamos a hacer chicos, solamente nos vamos a skins Y aquí en skins chicos, vamos a ponerle aquí en skins packs, como pueden ver, y aquí nos vamos a base chicos, como les digo, sigan los pasos que yo hice para que no se confundan chicos Y pues nada, ya estamos aquí, ahora lo que tenemos que hacer chicos solamente es darle aquí al lapicito este y ahora tenemos que seleccionar lo que viene siendo la skin de nosotros En este caso, mi skin está en documentos, como pueden ver, esto es mi skin, ustedes pueden, o sea, ustedes pueden buscarla ahí en donde ustedes la hayan puesto chicos Yo en este caso la tengo aquí en mis documentos, le vamos a dar el botón de aquí de abajo en guardar chicos, y se va a empezar a guardar chicos Como les digo, es muy sencillo, vamos a esperar unos momentillos, recuerden chicos, no dejen el Minecraft Pro Edition abierto para que no se les vaya a pasar algún error o cosas así Así que chicos, vamos a esperar un momento, el proceso y todo eso está cargando, así que chicos, como les digo, ya esto terminó, ahora lo que tenemos que hacer Y que nos haya lanzado esa notificación chicos, lo que tenemos que hacer solamente es irnos al Minecraft Pro Edition chicos Y lo que tenemos que hacer es desinstalarlo chicos, tenemos que desinstalarlo de alguna forma, nos vinimos para acá y desinstalamos el Minecraft Pro Edition Con mucho ojo chicos, le damos aquí en desinstalar, aceptar chicos, y vamos a desinstalar el Minecraft Pro Edition Vamos a decir Android para que, es muy necesario para desinstalarlo chicos, ya que si no lo desinstalan no van a poner a instalar esta nueva chicos Le damos aquí en instalar, y a ver, me lanza esto, le damos en cancelar y le damos a instalar chicos, vamos a instalarlo, perfecto, le instalamos aquí Y pues nada chicos, lo que hará esto es básicamente agregar el Minecraft Pro Edition ya con la skin puesta, se puede decir Hasta luego, ahora le damos acá en abrir, y pues vamos a lo que voy diciendo, ver la skin que ya como pueden ver ya la podemos utilizar Esta skin la verdad es que como les digo es lo mismo, o sea realmente como les digo vamos a utilizar este increíble programa para poder lo que hicimos poner la skin Que la verdad es que es muy sencillo, ahora nos venimos para acá chicos, y ahora va a estar nuestra skin aquí chicos Ya solamente la seleccionamos, y listo chicos, ya tenemos la skin en nuestro Minecraft Pro Edition, ya solamente se meten a cualquier mundo chicos Y ya van a tener la skin puesta, la verdad es que es bastante sencillo chicos, mucha gente no sabía como ponerla El caso es de que aquí se los traigo chicos, espero que les guste, como pueden ver ya tengo mi skin Ya se va a poder ver en cualquier servidor, cualquier mapa que tú te metas Y pues la verdad es que es algo bastante genial chicos, ya vamos a poder tener la skin, por fin Por fin, algo que estamos esperando desde hace 84 años Así que chicos, como les digo, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí apoyando Les agradecería muchísimo chicos que la gente nueva que esté acá, suscribanse al canal No olviden dejar su like, que la verdad se los agradezco muchísimo Y no olviden compartir este video con sus cuates para que ellos también pongan su skin y puedan jugar ahí bien padre con sus amigos Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado, yo me despido, me soy mucho y adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video Hey tú, no olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition